Muy buenas tardes, soy Catalina Mirás con información desde Buenos Aires para toda Latinoamérica. Estamos de vuelta en un fin de semana largo por hoy es el Día de la Bandera y mañana se extiende como feriado por fines turísticos. Recordemos que el lunes también fue feriado por en conmemoración al General Güemes y por eso en este momento nos encontramos en Aeroparque, que está muy concurrido como podemos ver, mucha gente que se quiere ir de viaje en una escapada en lo que sería este fin de semana XL, por eso por ahora todos los vuelos están ahora, salvo algunos que tuvieron algunas complicaciones como en el caso de Bariloche, que hubo un despiste de un avión, entonces por eso el aeropuerto estuvo cerrado dos horas, pero ya de a poco la cosa se va normalizando. Vamos a ver si podemos hablar con alguien, a ver, por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Se van de viaje? Sí. ¿Dónde van? A Nueva York vamos. A Nueva York, ¿se escapan por unos días, por el fin de semana largo? En realidad son combinaciones varias, ¿no? Vamos a trabajar y vamos de paseo también. ¿Cuánto tiempo se van? Un par de semanas. ¿Y aprovechan estos feriados? Obvio, siempre viene bien, unos días menos, digamos. ¿Se van a juntar con alguien? Sí, sí, me van a juntar con unos amigos que vamos a hacer un poco de música, una performance allá, así que la vamos a pasar bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo, a ver. Hola. ¿O no viaja? Otra que no viaja, vamos a ver, ¿qué más? A ver. A por acá, a ver. Hola. ¿Para dónde se van? A Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. ¿A qué van? ¿De paseo, por el fin de semana largo? Hasta el miércoles a ver a mi mamá y está cancelado desde anoche el vuelo y ahora lo volvieron a cancelar. Ah, por el despiste lo acaban de cancelar. Acaban de cancelar el vuelo, entonces. Desde la noche y ahora es la segunda vez. ¿Te dieron alguna solución? Anoche me dieron un hotel y ahora, no sé, voy a ver. Así que iba por cinco días nomás, así que no sé qué voy a hacer. Ah, o sea, programando entonces para el fin de semana largo, bueno, ojalá se resuelva. Seguimos entonces. Hay algunas demoras por el despiste este que les contaba, que se atrasaron algunos vuelos. Vamos a ver con quién podemos hablar. Por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde van? Hola. Bien. ¿Dónde van? Brasil. Van a Brasil. ¿Vas a viajar? ¿Sos de acá o vivís allá? Vi pasear, Ushuaia. Ah, viniste a pasear Ushuaia. Ah, porque acá es fin de semana largo, entonces muchos están aprovechando la escapada. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos acá presencia de latinoamericanos. ¿Estuvo lindo Ushuaia? Sí, sí, muy lindo, muy lindo. ¿Qué es lo que más les gustó? Los paseos, los paseos nacionales, muy, muy buenos. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos acá presente, por suerte, público latinoamericano. A ver con quién más podemos hablar. Por acá. ¿Se van de vacaciones por fin de largo? Ah, no comprendo. No comprende. Más brasileros que se vuelven para San Pablo, tengo entendido. ¿Se van a vacacionar? ¿O eh? A otros brasileros. ¿Son de Brasil? Brasil, Brasil. Bueno, ¿a muchos brasileros acá? ¿Dónde estuvieron? En San Pablo. En San Pablo. ¿Y dónde estuvieron ahora? ¿De dónde vienen? ¿Fueron viajando? Viajando, viajando, paseo. ¿Por dónde? Buenos Aires. Por Buenos Aires. ¿Y les gustó? Sí. ¿Algún otro lugar que les gustaría reconocer? Mendoza. Mendoza. Bueno, Mendoza, les cuento que es uno de los destinos más elegidos en este momento. También Bariloche, Iguazú. Vamos a ver con quién más podemos hablar. En este momento estamos justo en sector de los vuelos internacionales que se van para San Pablo. Para San Pablo. ¿Ustedes van para San Pablo? San Pablo y Juan Pessoa. ¿Y dónde estuvieron? Brasil. ¿Vienen de Brasil? ¿Y dónde estuvieron viajando? Juan Pessoa. Juan Pessoa. Juan Pessoa. Vamos para Juan Pessoa. Ah, ¿y son de acá? No, no, brasileiros. Juan Pessoa. ¿Vinieron de Escala o vinieron a recorrer? No entendí. ¿Y vinieron acá a Argentina a conocer alguna ciudad? Fuimos para Tigre, Sacramento y ficamos aquí en Buenos Aires también. Muchas gracias. Bueno, entonces nos encontramos con un público brasilero, sorprendentemente. Los argentinos igualmente están desde ayer viajando. Ayer también estuvimos por la Copa América. Muchos aprovechaban para ir a la Copa América. Entonces, un fin de semana muy movido. Un fin de semana largo que se viene acá en Argentina para poder disfrutar.